Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Vázquez Méndez, de Ocozingo, Chiapas. Mis papás me mandaron a estudiar a Jalisco. Ahí estudié la secundaria, estuve tres años allá. Empecé la vida deportiva en CODE. Después tuve una oportunidad, el presidente de la federación me mandó en este centro nacional, el bachillerato nacional. No se me hizo muy complicado porque todavía no me destacó como un deportista de alto rendimiento. Dejé un semestre, el último semestre dejé de estudiar por cuestión deportiva. Tuve muchas salidas, fue una etapa competitiva y pues la verdad tuve que dejar la escuela para seguir entrenando más duro. Asistí en la Olimpiada Nacional, estuve en los preolímpicos para Londres. Desafortunadamente todavía no era tan bueno que digamos, pero estuve en unas competencias internacionales también. Fui a Guanajuato, que es la Olimpiada Nacional Internacional. Fui a Venezuela, fui a Perú Mundial, Panamericanos. Fue un Panamericano de mayores. Terminé ya la preparatoria, bachillerato. Actualmente más o menos tengo como 18 o 16 universidades que me ofrecen con beca, con beca deportiva por supuesto. En algún momento el deporte se va a acabar y la escuela, el estudio, el conocimiento, eso lo voy a tener para siempre.